Estimados asistentes, muy buenas noches. Sean bienvenidos al webinar organizado por el alumni de la Escuela de Postgrado Gerens. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Esta noche le cedo la palabra al ingeniero Ronald Estrella. Ingeniero Ronald, buenas noches. Adelante, por favor. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la presentación, Alex. Y bienvenidos al presente seminario web. Esperamos que se encuentren muy bien y agradecemos su participación. Es de nuestro conocimiento que las compañías mineras en el Perú y el mundo actualmente buscan digitalizar y automatizar sus operaciones para ser más eficientes, aumentando su productividad y disminuyendo costos y riesgos. Asimismo, buscan optimizar los tiempos en la ejecución de tareas y lograr una mejor seguridad en la labor que realizan dentro de las minas. Hablar hoy en día de automatización es hablar del uso de tecnologías para garantizar la operación ininterrumpida de estos procesos. La conferencia magistral del día de hoy se refiere a la automatización de una de estas operaciones, el cual es la automatización del proceso PET de Wadere en mina a cargo de Jean-Pierre Poma. Jean-Pierre Poma es ingeniero mecatrónico y máster en gestión de proyectos. Con más de cinco años de experiencia, líder en proyectos de automatización industrial, instrumentación y control de procesos. Especializado en ingeniería, diseño y programación de proyectos para diferentes tipos de industrias. Actualmente se desempeña como gerente de proyectos en Procetrade. Finalmente, les comparto un detalle importante para la presentación. Si surge alguna pregunta, la pueden realizar a través del chat o empleando el micrófono, que al final de la presentación el expositor responderá. Sin más preámbulos, muchas gracias por su atención y bienvenido Jean-Pierre. Muchas gracias, Ronald. Gracias por la presentación. Buenas noches con todos los presentes. ¿Procedería ya entonces con la presentación? Sí, continúa, continúa. Ok. Ok. Muy bien. Muy buena noche con todos de nuevo. Mi nombre es Jean-Pierre Poma, como ya me presento Ronald, trabajo en la empresa Procetrade y liderando proyectos en diferentes tipos de industria. En esta ocasión voy a hablarles de un caso de éxito, de un proyecto que realizamos en la mina Antamina, que trata de la automatización de un sistema de dewatering. El sistema de dewatering, bueno, que tenía Antamina antes que nosotros intervengamos, pues era un sistema, creo que como usualmente la tienen todas las minas, funcionando de manera manual, realizando sus funciones básicas. Bueno, como acá la mayoría de los asistentes vienen del rubro de la minería, pues seguramente todos o la mayoría ya conoce el proceso de dewatering, pero voy a repasarlo acá. Ese proceso consiste en la eliminación o extracción de agua de la superficie, bueno, de una superficie que se deshidratar, con la finalidad de que encontremos una superficie sólida, seca, y que nos permita realizar trabajos sin temor o sin el riesgo de que haya deslizamientos o tal vez incluso unimiento, pues tal vez algún efecto pantanoso en esta zona. Justamente el sistema dewatering que tenía Antamina consistía de la siguiente manera. Estaba compuesta por 23 pozos, los cuales estaban distribuidos alrededor del tajo. Todos estos pozos generaban la extracción del agua y bombeaban el agua a través de un sistema común de tuberías, el cual, pues para generar o para extraer el agua que se bombeaba afuera del tajo, pues necesitaba más fuerza. Entonces, para eso existían dos sistemas intermedios, un booster inferior, un booster intermedio, bueno, cada uno se encontraba en diferentes niveles del tajo, y por último un booster superior que ya finalizaba todo el transporte del agua afuera del tajo. Entonces, ¿cuál era la problemática que nosotros encontramos cuando intervenimos en este sistema? Primero, conocemos que el tajo está expuesto a muchos riesgos. Los principales, pues son los derrumbes, y también la restricción de acceso que existe debido a que dentro del tajo se están generando las operaciones de extracción. Otro riesgo también que existe, pues son las constantes explosiones, bueno, que están programadas, y también las tormentas eléctricas que existen, pues justamente por esta zona, ¿no? En la parte, bueno, como las minas solamente están ubicadas en la parte de los Andes, pues las tormentas eléctricas, bueno, la lluvia es constante, y bueno, con la lluvia usualmente vienen las tormentas eléctricas, entonces es bastante usual, pues, en las minas. Entonces, como el sistema de watering de Antamina funcionaba de manera manual, el operador de este sistema tenía que ir a cada punto de este sistema para saber si, bueno, si esta estación, por ejemplo un pozo, estaba funcionando de manera correcta, tal vez se haya detenido por algún fallo, o simplemente no tenía energía eléctrica y por eso estaba detenido. Bueno, entonces, era, pues, la rutina del operador era ir todos los días, punto a punto, para monitorear el sistema, y en caso que hubiese, pues, algo que corregir, lo tenía que corregir de manera manual, tal vez le tomaba un día entero corregir el error, y ya no podía monitorear los otros puntos. Entonces, primero, tenían, pues, esta dificultad de no poder saber cómo se encuentra enteramente su sistema. Otro, que tampoco podían capturar las, los eventos que se sucedían, si el, si el, bueno, si esta estación había fallado, no sabían cuándo había fallado, hace cuánto, tal vez justo cuando llegó, pues, unos minutos antes, había empezado a fallar, y se detuvo, o tal vez, cuando terminó de realizar su inspección en esta estación, pues, dejó de funcionar, justo cuando el operador se fue, y desde que se fue hasta el día siguiente que el operador retornaba a este punto, pues, el sistema simplemente no funcionaba. Entonces, para eso, lo que nosotros propusimos fue, primero, automatizar los pozos, y todas las estaciones que componían el sistema de watering, después, comunicar cada uno de estos puntos, a través de una red de comunicación, y finalmente, trasladar y concentrar todos esos datos, desde las oficinas de geotecnia, que era el área que monitoreaba el sistema de watering, concentrar toda la información en sus oficinas, de tal forma que el operador, no tenga que bajar a cada punto, para saber el estado de su sistema, sino que pueda ver, y monitorear íntegramente su sistema, en tiempo real, y también pueda historizar su data, pueda guardar, todos los eventos que suceden en su sistema, de tal forma que el operador, pueda planificar mejor su inspección, pueda saber, qué estaciones están trabajando bien, y qué estaciones no están trabajando correctamente, y eso le va a ayudar, pues, a atacar, o visitar las estaciones que necesiten intervención. Entonces, en base a eso, pues, nosotros realizamos un cronograma, para la intervención del sistema. Primero, nos vamos a enfocar en el diseño, completo del sistema, después, íbamos a realizar la integración, y por último, íbamos a realizar la construcción del sistema. Pasemos a ver el diseño. Como le mencioné, el sistema que proponíamos, estaba compuesto de tres partes. El sistema de monitoreo, el cual tiene como principal actor, al sistema SCADA. El segundo, es el sistema de comunicaciones, el cual va a conectar, todas las estaciones remotas, con el sistema SCADA. Y por último, la automatización, de cada una de las estaciones. Lo cual, le va a permitir, de que cada una de las estaciones, trabaje de mejor manera, pueda registrar, todos los eventos que sucedan, y también puedan trabajar, de manera óptima, para ser controlados, ya desde el sistema SCADA. Para eso, también diseñamos, una filosofía de control, para cada tipo de estación. Teníamos obviamente pozos, los cuales, bueno, son, componen la mayoría, de las estaciones remotas, del sistema de watering, y también, una filosofía, para las estaciones tipo booster, que son las estaciones, que rebombean el agua, para lograr, sacarlas del tajo. Entonces, ¿cómo estaba compuesto, la estación tipo pozo? Pues, para eso, nosotros usamos, un dispositivo, llamado PLC, un controlador lógico programable, en el cual, en el cual nosotros, nosotros podemos, programar una lógica, de funcionamiento, para que el sistema, se comporte, de acuerdo, a las necesidades, que tenga el operador, y también, pueda trabajar, de la mano, elementos, que componen el sistema. Entonces, este PLC, además, de mejorar, el funcionamiento, del sistema, también, podía monitorear, los sensores, de campo, que tenía, esta estación tipo pozo, los cuales, eran, el nivel del pozo, el, flujo de agua, que se extraía, y también, la presión de agua, que había en las tuberías. Adicional a esto, la extracción del agua, se realizaba, a través de una bomba, la cual, era manejada, por un, arrancador, de estado sólido. Entonces, el PLC, también, podía leer, los parámetros eléctricos, del arrancador, de tal forma, que, el operador, podía conocer, el consumo de energía, en el momento, y también, total, por ejemplo, por día, de cada una, de las estaciones. Y, por último, lo conectábamos, a través de una radio, la cual, iba a permitir, que esta estación remota, o sea, este PLC, se pueda comunicar, con el sistema SCADA, y también, con las demás estaciones. Para el caso, de la estación tipo booster, booster, también se usó un PLC, que también iba a leer, las señales, analógicas de campo, que, bueno, en la estación tipo booster, las señales que se tenían, pues, eran señales de presión, de tubería, y también iba a ser conectado, a la antena, que nos iba a permitir, conectar el sistema, con cada una, de las estaciones remotas. Ahora, en las oficinas de geotecnia, en el centro de control, bueno, en el espacio, bueno, que se habilitó, para, para colocar el centro de control, de este sistema, pues, instalamos primero, un servidor, el cual iba a concentrar, todas las señales, que viniesen, de cada una, de las estaciones remotas. Asimismo, colocamos un switch, el cual, iba a dividir las redes, de tal forma que, se aíslen las redes. Íbamos a aislar la red, que venía del tajo, de Antamina, la cual, iba a estar conectado, obviamente, al servidor SCADA, y a su vez, íbamos a tener, pues, estaciones de operación, donde los operadores, desde donde los operadores, iban a poder, poder monitorear su sistema, que iban a fungir, como clientes. Entonces, los clientes, iban a ver, al servidor SCADA, más, los clientes, directamente, no pueden ver, la red del sistema. Entonces, este switch, nos iba a servir, para poder manejar, esas conexiones. Y por último, acá en las estaciones de operación, íbamos a tener, la interfaz gráfica, en la cual, nosotros vamos a ver, el mímico del proceso, y también vamos a poder, monitorear todas las señales, en tiempo real. Para esto, bueno, debido a que había, un sistema de Wattin existente, pues, el cliente contaba, con los tableros eléctricos, para que funcionara su sistema. Sin embargo, también había que modificarlos, ya que el cliente, pues, quería reutilizar esos tableros, que tenía en campo. Entonces, había que adaptar, ya los equipos que estaban dentro del tablero, de tal forma que podamos incorporar, nuestros equipos de automatización, sin, bueno, y también generando, pues, la menor modificación, y obviamente documentando también, todos los cambios que se realicen. Por ejemplo, este es un tablero, de una estación tipo Pozo, este es el tablero de una estación tipo Booster, vemos que en la parte superior, colocamos la antena, la cual va a permitir, que la radio se conecte, con el sistema de comunicaciones. Este es el tablero, que va en el sistema, bueno, en las oficinas, el que contiene el sistema SCADA, donde tiene a su servidor, tiene también una, un sistema UPS, de un sistema de alimentación interrumpida, que va a permitir que, a pesar, bueno, que se pueda ir el fluido eléctrico en las oficinas, se mantenga todavía la operativa del sistema SCADA, dado que las estaciones, remotas, cada una era alimentada por una subestación móvil. Entonces, se tenía la certeza de que cada estación remota, pues, no iba a perder la energía, o iba a tener, pues, un suministro también de energía continua. Por eso, pues, también el sistema SCADA, debía tener, un sistema, ininterrumpido, bueno, un sistema de energía interrumpido, que al menos le dé una autonomía, de al menos de 8 horas. El sistema de comunicaciones, es el siguiente. Implementamos a través de unos transceptores, un sistema de comunicaciones tipo Mesh, el cual iba a permitir que, rápidamente, se acoplen al sistema de comunicaciones interno, que tenían Tamina ya implementado, cada una de las estaciones. Y esto, nos iba a permitir conectarnos de manera rápida, al centro de control, de manera transparente. Pasemos a ver la integración. Bueno, para la integración, ya nosotros teníamos que realizar la adquisición de los equipos. Y bueno, hablándoles más como una anécdota de proyecto, justo este proyecto inició a la par con el COVID, bueno, cuando se declaró ya como pandemia a nivel mundial el COVID, por lo que toda la parte logística, pues, tenía, o estaba sumida en bastante incertidumbre, debido a los bloqueos que tenía cada país, era diferente, y pues, muchos de los equipos que íbamos a usar para el proyecto, que habíamos considerado dentro del diseño, pues, tenían que ser importados. Pues, entonces, pues, hubo ahí un trabajo bastante arduo en este tema de la procura, para poder conseguir los equipos, tenerlos en el menor tiempo, de tal forma que no afecten la ejecución del proyecto, y también, pues, asegurarnos de que, en caso se requieran algunos cambios en los equipos, también se tenga un suministro externo, que responda rápidamente a las necesidades que podamos tener. Ahora, también, algo que es importante, bueno, es que se incorporaron algunos protocolos de comunicación, de tal forma que, dentro del cableado que realizaba el cliente, o que iba a tener el cliente finalmente con el producto, pues, no tuviese, pues, mucho cableado eléctrico, sino que, todo se base a través de protocolos, industriales, de comunicación, que permiten enviar mucha más información, que, pues, que a través de señales eléctricas, y que lo hacen de una manera más segura, también. Justamente, lo que les aplicaba la arquitectura tipo mesh, que tenía implementada en Tamina, entonces, esta arquitectura también permitía de que la comunicación entre cada punto, se realice en el mínimo tiempo posible, ya que justamente el algoritmo de estos equipos, encuentra la ruta más cercana entre uno y otro, de tal forma que facilita, y minimiza el tiempo de respuesta. Ahora, pasemos a ver la construcción del sistema. Como ya hemos mencionado antes, el hardware principal para ejecutar este proyecto, pues, fue primero los equipos de automatización, los cuales están compuestos por el PLC y sus módulos, tanto de ampliación como de comunicación, la antena, el transeptor, que, pues, es el componente principal del sistema de comunicaciones, y también una tarjeta que nos permitía leer los parámetros eléctricos, de los arrancadores. Entonces, justamente, acá vemos una muestra de cómo, cuál era, digamos, el estado anterior del sistema. Vemos acá, pues, que este pozo, bueno, es una estación tipo pozo, funcionaba, bueno, dentro del tablero eléctrico solamente tiene los componentes de protección, para el sistema de control, de través, bueno, de activación manual, y también las protecciones para el sistema de fuerza, que permite arrancar, para la redundancia, el arrancada, bueno, arrancar la bomba, y en la parte derecha, ya vemos la adaptación que se hizo al tablero, incorporando a los equipos de automatización, que lo vemos acá en la parte inferior, y, pues, manteniendo, obviamente, la distribución de la parte de fuerza, que es lo más complicado, obviamente, de mover, entonces, solo se modificó la parte de control, y a pesar de eso, pues, ahora, todo, todo el funcionamiento del sistema, bueno, al menos de esta estación, pues, provenía de este equipito, ¿no? Que es el PLC. Todo pasaba a través de esto. Por acá vemos al transeptor, que justamente es el que lo comunica ya, con el sistema SCADA. Para el caso de una estación tipo booster, pues, previo, bueno, a que nosotros intervengamos, pues, este sí tenía un PLC, un controlador, sin embargo, bueno, para mejorar el funcionamiento, y también la comunicación con los demás, con las demás estaciones, pues, incorporó un nuevo controlador, y también, pues, se adaptaron, se hizo la adaptación para montar la antena, para que se conecte con el sistema de comunicaciones. Respecto al software, bueno, el software también que se utilizó para hacer el control, pues, nos permitía gestionar de manera rápida, la comunicación entre todas las estaciones, de una manera ordenada, debido a que, digamos, el alcance inicial, era que, el sistema SCADA pueda monitorear, cada uno de los puntos, cada uno de los pozos, y a cada estación tipo booster, sin embargo, gracias justamente a que se pudo realizar, a través de una red tipo mesh, que nos pudimos apropiar, a la, al sistema de comunicaciones tipo mesh, que tenía en Tamina, pudimos generar también, que no solamente, se ve a punto a punto, desde cada estación, sino que cada estación, puede conversar con otra estación, de tal forma que, entre ellas, puedan conversar, se pueden advertir, por ejemplo, que en un punto, hay mucha presión, por lo que, esa bomba, o ese pozo, pues, debe dejar un rato de bombear agua, hasta que se alivie la presión, o que algún sistema, bueno, o que alguna estación tipo booster, pues, no esté bombeando con todas sus bombas, y se esté acumulando ahí la presión, también para que los pozos, descansen un momento, si no, pues, generarían accidentes, o simplemente la rotura, de una tubería, pues, que, durante el, pues, el tramo de toda la tubería principal, a veces es difícil ubicar también, el punto donde se realizó la rotura, entonces, esto justamente, bueno, esta es la implementación de esta tecnología, pues, permite justamente evitar, todo este tipo de, de eventos que se puedan suscitar, ahora, para el sistema escada, nosotros desarrollamos una vista principal, en la cual, reflejamos, la vista superior del tajo, ahí podemos ver, el tajo, y también, dentro del tajo, podemos la distribución, de todas las estaciones, ¿no? De tal forma, que el operador, también, ya conociendo, el despliegue, o cómo está distribuido, las estaciones, dentro del tajo, se puede ubicar de mejor manera, no solamente viendo el nombre, sino simplemente por la ubicación, saber, a dónde tiene que ir primero, a revisar, cada estación, acá, por ejemplo, tenemos ya, una vista de proceso, vemos, pues, el nivel de cada uno de los pozos, el estado de sus, bueno, por ejemplo, acá el estado de las bombas, que trabajan del booster, inferior, en el booster, intermedio, y también en el booster superior, en el sistema de comunicaciones, en la vista de comunicaciones, pues, podemos ver, qué estaciones se encuentran conectadas, y se pueden monitorear del sistema, y cuáles no, ya sea porque estén apagadas, o porque, pues, no están conectadas al sistema mesh de comunicaciones, asimismo, tenemos una vista, el sistema que nos, bueno, que el sistema SCADA permite, monitorear, tanto en tiempo real, a través de una gráfica de tendencias, tanto en tiempo real, como, de manera histórica, una variable, o varias variables. Entonces, esto nos ayuda mucho, a la hora de poder evaluar, justamente, ayudaba mucho al operador, a la hora de evaluar el comportamiento de sus estaciones, no solamente, por ejemplo, los parámetros cítricos, que son la presión, el nivel, y el caudal, sino que también a nivel eléctrico, ya que, pues, se veía que, justamente, cuando, el nivel del agua, era bastante bajo, pues, la bomba, pues, a veces ya empezaba, a extraer agua, bueno, no solamente agua, sino un poco de lodo, entonces, se veía, pues, que había una carga eléctrica, bastante alta, y en base a eso, también, ya los operadores, de manera manual, podían detener un pozo, a pesar, pues, que el sensor de nivel, no le indicara, de que, el pozo estaba vacío, entonces, a través de esto, pues, de ese análisis crítico, y también del expertise, ya de los operadores, pues, estas herramientas, pues, se potenciaban, ahora, la vista individual, de cada estación, pues, permitía ver, los parámetros eléctricos, los parámetros hidráulicos, el estado, de la bomba de ese pozo, así como también, pues, a través de un panel de control, se podía manejar, la bomba, de manera manual, y también ponerla, de manera automática, para que, su funcionamiento, esté supeditado, a la variable, de los sensores, y a la lógica de programación, que se, que se desarrolló, también, también, tenemos una vista rápida, de los niveles de pozos, y, bueno, también una vista de manuales, para que el operador, o, digamos, si hay un cambio de operador, pueda familiarizarse, de manera rápida, y encontrar la documentación, dentro del mismo aplicativo, este de acá, bueno, es la vista del sistema SCA, ya en el video wall, del cliente, y ahora, pues, comentarle los beneficios, los beneficios, que conllevó, realizar este proyecto, de los cuales, pues, se benefició, el cliente, primero, el incremento, en la eficiencia, de las operaciones, y los procesos, con la implementación, de este proyecto, el cliente, ya podía manejar, de mejor manera, sus operaciones, de su sistema, de watering, ya que el sistema, no funcionaba, de manera automática, después, la supervisión, en tiempo real, de la variación, y procesos críticos, eso, bueno, creo que es, el mayor beneficio, que se obtuvo, dado que, como mencioné al inicio, ya el operador, no tenía que bajar al tajo, exponiéndose, a todos los riesgos, que esto conlleva, sino que, desde la oficina, podía monitorear, su sistema, o incluso, el operador, poder estar en campo, y que el supervisor, pueda ver, el estado, del sistema, de manera rápida, sin, sin tener que pedirle, una, un informe, a los operadores, entonces, pues, este fue un beneficio, bastante grande, otro beneficio, fue la mayor precisión, en la ejecución, de las operaciones, y reducción del error, esto, dado que el sistema, funciona de manera automática, se reducen los errores, de funcionamiento, ya que, acusar un error, desde la escada, pues, era, era algo rápido, ya no tenía que ir al punto, para poder restaurar, el funcionamiento, de un sistema, otro punto, es la integración, de diferentes tecnologías, y soluciones aisladas, como mencioné, con la implementación, de este sistema, se puede recopilar, mucha más información, que ofrecen los equipos, y que pues, a veces, no se saca el mayor provecho, de todos los equipos, que se tienen, entonces, a través de esa tecnología, se puede sacar el máximo provecho, de toda la información, que te puede brindar, por ejemplo, un instrumento de campo, o un accionamiento, como es el arrancador, de tal forma, que eso, eso, sirve, después, no solamente a la operación, sino también, a los informes, que puedan dar los supervisores, respecto, al rendimiento, que está teniendo el sistema, y ayuda, pues, a tener más información, para poder mejorar, los indicadores del sistema. Por último, la integración, a una red interna, gestionada por el cliente, como mencioné, el sistema de comunicaciones, cuando nosotros, propusimos el proyecto, lo íbamos a realizar, mediante, una comunicación, tipo GPRS, sin embargo, el cliente, prefirió, acoplar, el sistema de comunicaciones, de su sistema de watering, a la red interna, que tenía gestionada, por ellos mismos, por su RTI, de tal forma, que el cambio tecnológico, no sea agresivo, sino que, más bien, pues, sea bastante ligero, y que rápidamente, pase a administración, del cliente, toda la gestión, de su red, y también, esto permita, pues, un diagnóstico rápido, en caso, de que haya algún problema. en base a eso, pues, las conclusiones que tuvimos, de este proyecto, fue que, se redujo, sustancialmente, el tiempo de la operación, con la implementación, de este proyecto, también, obviamente, acoplamos, la solución, a un sistema, que ya tenía implementado, el cliente, y que también, debido, bueno, a la buena planificación, que se realizó, bueno, también mucho, al apoyo del cliente, y a la excelente coordinación, que se tuvo con ellos, pues, la ejecución, de ese proyecto, en realidad, no interrumpió, la operación del sistema, la verdad, los tiempos muertos, fueron bastante cortos, y se recuperaron, obviamente, con, con la mejor operación, del sistema, y entonces, pues, esos fueron los beneficios, que se trajeron. Entonces, bueno, de lo que comentamos, pues, es un caso de éxito, que tuvimos, uno de los muchos, bueno, que maneja la empresa, nosotros realizamos, diferentes proyectos, para minería, en diferentes minas, en soluciones escadas, para diferentes minas, también, para, pues, empresas eléctricas, y de agua, ahí tienen mis datos, de contacto, por si, pues, desean contactarme, o también tener algún contacto, con la empresa, y bueno, ahora procederíamos, con las consultas. Muy bien, permítanme presentarme, antes que, le pase a, Ronald, el manejo de las, de las consultas. Claro. Mi nombre es, Ana Rosa Anilla, y soy directora de posgrado, de la escuela de posgrado, Gerens. Muchas gracias, Jean-Pierre, Poma, por la presentación, excelente, compartir, esas experiencias, que permiten, que otras empresas, también, puedan tomarlas, como referencia, para mejoras, futuras, de sus procesos. creo que, ha sido, un buen ejemplo, de cómo, la academia, y las empresas, pueden establecer, alianzas, para, mutuo beneficio, en el bienestar, de la mejora, y optimización, de procesos, en la minería. También quisiera agradecer, a la asociación, de exalumnos, de la escuela, de posgrado, Gerens, cuyo presidente, es Ronald Estrella, quienes están organizando, estos, webinars cortos, en preparación, para la reunión anual, de reencuentro, de exalumnos, que se realizará, el 16 de octubre. Muchas gracias, Ronald. Ronald, es graduado, de la maestría, en gestión minera, de nuestra primera promoción, fue muy destacado, culminó, con mucho éxito, su maestría, y ahora, él ha seguido estudiando, y es candidato a doctor, entonces, queríamos, felicitarlo, y decirle, que estamos muy orgullosos, de graduados, como Ronald, que se dan el trabajo, de fortalecer instituciones, sin fines de lucro, como es esta asociación, en beneficio, de todos aquellos, que quieran participar, e involucrarse, en este tipo, de actividades, en las que compartan, experiencias. Muchas gracias, Ronald, vamos a tener, un conjunto, de webinars, adicionales, en preparación, al evento principal, del sábado, 16 de octubre. Con estas palabras, dejo a Ronald, para el manejo, de las preguntas, que el, que el público, que el público pueda hacer, pueden, hacerlo a viva voz, porque no es un grupo grande, y podrían, hacerlo a viva voz, o podrían, en el chat, como ustedes, prefieran. Y, ahí hay una manito, en la parte de abajo, si quieren hablar, y alguien está hablando, pueden apretar la manito, y nosotros vamos a ir mirando, para respetar el orden. Hay alguien, que por ahora, ya tiene una pregunta, yo quería preguntarle, a Jean-Pierre, mientras se van, preparando las preguntas, o levantando las manos, quería preguntarte, Jean-Pierre, este ejemplo, que nos has dado, del sistema, de pit de watering, ¿qué tanta posibilidad, de aplicación, tiene en la minería, subterránea? Bueno, Antamina es una empresa líder, grande, con muchos recursos, es muy costoso, implementar, un sistema así, ¿qué requerimientos, tendría, si quisiera, una empresa, de minería, subterránea, mediana, trabajar, este tema, del sistema, de watering, en su mina. Bueno, respondiendo a la consulta, en realidad, la aplicación, bueno, yo creo que, en el tema de minería, en realidad, algo que es muy común, son los trabajos civiles, digamos, para poner en contexto, entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos, diferentes proyectos, pues, no solamente con minería, sino con, con empresas públicas, y, pues, los presupuestos, los proyectos, en realidad, en el 90, hasta el 95%, es prácticamente, trabajos civiles, y en realidad, en la parte eléctrica, y tecnológica, pues, se le dedica un 5%, entonces, la implementación, de un proyecto, de, de modernización, o automatización, de un sistema, en realidad, es bastante barato, a comparación, de los costos, de otro tipo de proyectos, a lo que están acostumbrados, por ejemplo, las operaciones mineras, en este caso. Entonces, en realidad, no, pues, incluso, siendo una empresa, tal vez, minera, pues, de mediana categoría, o tal vez, una que recién esté iniciando, pues, no creo que, no, no verían complicado, dentro de los presupuestos, al menos, que manejan, pues, que se pueda implementar este tipo de sistema, ya que no es caro, en realidad, el hardware que se utiliza, es, pues, no es muy costoso, y aparte, pues, la implementación del servicio, o bueno, la implementación del sistema, es bastante, bastante corto, no tiene un periodo muy largo, ¿no? Por ejemplo, este proyecto, no lo mencioné durante la exposición, pero, tomó ocho meses, pero, obviamente, ocho meses son, pues, todo el proyecto, ¿no? Desde el diseño, la procura, y después la ejecución, pero la ejecución como tal, en Mina, pues, tomó un mes y medio, lleva dos meses, entonces, para un, pues, un sistema de watering más pequeño, la verdad, pues, sería bastante corto, y, pues, en base a eso, en realidad, también el presupuesto no tendría que ser muy grande. Ok, o sea, que eso da la posibilidad de resolver un problema, que en algunas minas subterráneas, también es un problema complicado, ¿no? y que seguramente demanda de un trabajo fuerte de gente de operación. Gracias. Gracias, Jean-Pierre. Muchas gracias por tus palabras, Ana Rosa. Yo también, antes de que se animen a hacer algunas otras preguntas, quería destacar sobre la exposición de Jean-Pierre, es que la, esta automatización se ha efectuado en tiempos de pandemia, dentro de la pandemia, esto nos indica de que Antamina no lo tenía automatizado el sistema de watering. Algo que no me queda tan claro, hacerle una pregunta a Jean-Pierre, ¿cuáles serían los inconvenientes para implementar este sistema en minería subterránea? Claro, bueno, dentro de la minería subterránea, obviamente también es necesario, pues un sistema que deshidrate ciertas zonas específicas. Ahora, la implementación como tal, pues de la automatización del sistema, pues en realidad es muy viable, y en realidad también la considero necesaria, justamente ahora en los tiempos de pandemia, que es pues ahora, en realidad el home office se ha hecho muy común, tal vez en la minería, tal vez todavía no se aplica a esto, dado que es necesaria a veces la presencia de el personal en campo. Sin embargo, pues tal vez la, bueno, la alta gerencia, bueno, y también los ejecutivos, o por ejemplo los superintendentes, ya, digamos, viajan con menor frecuencia también a mina, a campo, entonces para ellos, pues es importante conocer el estado, tal vez de los sistemas, obviamente, pues son informados por los supervisores, sin embargo, digamos, automatizar un sistema, no solamente permite que el sistema funcione de manera confiable, ya que es controlado a través de una computadora o un robot, que pues justamente evita o disminuye las fallas que son generadas por, pues, provenientes de las actividades humanas, sino que también permite tener la información desde cualquier parte del mundo, por ejemplo, este sistema SCADA, con una herramienta adicional que permita publicar a través de un servidor web, toda la información que tiene, pues podría ser monitoreado y controlado desde cualquier parte del mundo, desde un celular o una tablet o la computadora, entonces justamente, este, esta implementación de esta tecnología, pues abre la puerta, abre puertas inmensas, a diferente tipo de operación, como por ejemplo en Europa, donde ya está bastante impuesta la industria 4.0, pues justamente lo que se busca es que se tenga en campo la menor cantidad de personas, primero obviamente para, bueno, para que los procesos se realicen de manera automática, y otro para disminuir la exposición a riesgo, bueno, que tiene el ser humano en este tipo de procesos, y pues que todo se controle de manera remota, ya que pues esta tecnología es muy confiable, ¿no? Muchas gracias. Aquí otra pregunta de Cristian Lanao, dice, respecto a los ratios del proyecto, ¿se estimó en cuánto tiempo retornó la, el retorno de la inversión? ¿Y a qué tasa? Claro, bueno, dentro de la evaluación, pues que ya realizó, digamos, la misma área que solicitó este proyecto, justamente dentro de esto habían proyectado, pues un retorno aproximado de cinco años, ahora, el objetivo principal de esta empresa, pues era, bueno, en realidad, el objetivo principal de la implementación de este proyecto, era mejorar su KPI, que en este caso, el KPI que ellos tenían, era la cantidad de agua bombeada. Ahora, la cantidad de agua bombeada, dependía mucho de, que cada una de las, cada una de las estaciones, funcione la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, que exista el, pues, el paro de cada una de estas estaciones, por fallas, sea el mínimo. Entonces, debido a que este sistema permitía monitorear, en tiempo real, el estado de cada una de estas estaciones, pues, se disminuyó, aproximadamente calculamos, bueno, la evaluación, la hicimos, pues, durante dos meses posterior a la implementación de este proyecto, se disminuyó bastante, aproximadamente, en un 40%, la, pues, los tiempos muertos que tenía esta, este sistema, o las estaciones que, bueno, que lo componen. Entonces, el KPI se incrementó, pues, de manera, verdad, bastante notoria. El KPI, pues, tuvo un incremento del 30%, de más agua bombeada. Y, pues, eso, digamos, fue lo que, lo que evaluó el cliente. Bueno, en este caso el cliente, y nosotros, como empresa, pues, que ofrecimos el servicio. Ahora, dentro de la evaluación del proyecto, y también su retorno, y cómo ellos lo habían proyectado, bueno, de qué forma, pues, Antamina percibía, que había ganado el valor con este, digamos, de manera monetaria, con la implementación de este proyecto, si no, no tendría ese dato para poder facilitárselo, pues, espero en algún momento, bueno, conversar con el cliente para, pues, también conocer esto, ¿no? Que sí, también es un punto muy interesante por conocer. Pero, como le menciono, el beneficio principal que ellos tenían, de cara hacia nosotros, que nos habían solicitado, pues, era mejorar ese KPI, que era la cantidad de agua bombeada. Y este se incrementó, pues, en un 30%, como le menciono. Una siguiente pregunta. ¿Qué otros proyectos de automatización crees que tienen gran potencial de implementarse con gran impacto en la rentabilidad minera? Por ejemplo, ahorros de costos, o ayudan a reducir impactos ambientales? Bueno, por ejemplo, otro, otro proyecto, y, pues, que también en realidad lo estamos implementando en Andamina como piloto, pues, es el monitoreo. También estamos implementando el monitoreo de las subestaciones, bueno, las subestaciones móviles que alimentan a todos los equipos que están en el Tajo, de tal forma de que también la interrupción de energía sea el mínimo. Como sabemos, algo que sí ya, pues, es, bueno, él creo que lo más prioritario en la mina es que la pala, pues, trabaje la mayor cantidad, o mejor dicho, que tenga la menor cantidad de paros. Entonces, justamente, de eso depende mucho, pues, las subestaciones móviles que las alimentan, que, pues, no tengan ninguna falla. Entonces, para eso también estamos, hemos hecho un piloto para monitorear el funcionamiento de las subestaciones móviles a través de concentradores y RTUs que se integran a las subestaciones móviles de tal forma que podemos monitorear todos sus parámetros y también predecir en qué momento, pues, puede haber una sobrecarga de energía que pueda disparar alguna protección de esta subestación móvil. Ese es uno de ellos, pues, en realidad, que, pues, en realidad, le permite y le da un valor inmenso a las operaciones mineras y, pues, esto sí se ve completamente reflejado en los costos finales que tienen, ya que, pues, incrementa la producción de la extracción del mineral. Y otro proyecto importante que me gustaría comentar es también la automatización de... Bueno, no la automatización... Sí, 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 podría decir que la automatización del funcionamiento de los volquetes que llevan el mineral de tal forma, bueno, que estos se puedan realizar o se puedan manejar de manera remota. Y ahí, de esta forma, pues, ya no es poner... ¿Se fue la señal, creo? Ingeniero Boma, ¿me logró escuchar? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, disculpe. No sé hasta dónde me habrán logrado escuchar. Se cortó unos 20 segundos. Ah, ok. Algo que les comentaba, bueno, era el tema de la automatización de estos volquetes que llevan el mineral y, en realidad, pues, esto ya es una práctica que la tienen en esta minera gigante del estado de Chile. Entonces, todos los volquetes se manejan de manera remota. Entonces, eso también, obviamente, disminuye riesgos hacia el personal operador y también incrementa la eficiencia y algún, bueno, y evita, pues, algún accidente que, en realidad, pues, yo creo que por encima de cualquier costo también está la vida humana y reduce, pues, esos riesgos que existen a veces en mina, ¿no? Bien, muchas gracias, Jean-Pierre. No sé si Ana Rosa tiene algo, creo que ya no hay más preguntas. Sí, yo creo que el tema me parece fascinante, gente joven como tú, Jean-Pierre, Jean-Pierre, y seguramente que varios de los jóvenes que están en la audiencia, creo que hay, pueden identificar con mucho mayor rapidez las oportunidades que ofrece la transformación digital, ¿no? pero la generación que toma decisiones ahora en la mayoría de minas probablemente es una generación de los millennials, ¿no? Este, probablemente le cuesta un poco más entender el impacto que puede tener estas pequeñas inversiones en su gestión u optimización de procesos, y creo que allí habría mucho que hacer en trabajar en la sensibilización, pero no sé cuál es la persona clave que tendría que impulsar dentro de las empresas, por ejemplo, gente de mantenimiento, que tienen tantos equipos con sistemas de control desde hace muchos años, ¿no? O las áreas de operación, la planta que también tiene salas de control, ¿cómo ves el tema de la aceptación de la generación que hoy día tiene los puestos directivos en relación a todos estos temas nuevos que tú nos has mostrado uno, de la transformación digital? ¿Qué tanto lo aceptan y qué podemos hacer para sensibilizarlos sobre los beneficios, ¿no? Que tú, en este caso, que has mostrado, has mostrado varios beneficios que las minas podrían obtener, ¿no? En realidad, esa es una excelente pregunta, y no solamente se aplica al sector minero, en realidad es en general a la industria y digamos, podríamos hablar específicamente de la industria peruana que todavía no está a la par tal vez del primer mundo respecto a la transformación tecnológica y digital. Sin embargo, pues por ejemplo, solamente para contarles, este proyecto provino pues del área de geología y pues del supervisor que estaba a cargo del sistema mede de watering que en realidad era un género hidrológico, pero pues tal vez por curiosidad y también por, digamos, por el interés de mejorar el proceso que él tenía a cargo, pues investigó y pues pudo solicitar un, digamos, un proyecto de transformación tecnológica como es este. y estoy seguro pues que el área de operaciones dentro de su fila tiene muchas personas y en realidad los operadores o los supervisores que encuentran muchas necesidades que pueden ser cubiertas y con la aplicación de esta nueva tecnología de automatización o industria 4.0, pero que tal vez por, digamos, alguna falta de conocimiento por no estar al día o tal vez no saber concretizarlo bien eso, digamos, no es posible también a veces para ellos sustentarlo ante una gerencia que en realidad sí pues necesita que se sustente de manera correcta alguna inversión, ¿no? Ya que obviamente pues necesita tener un retorno. Entonces, por ejemplo, algo que sí he visto por ejemplo en otra minera que sí nos contactó también después de que vio este caso de éxito fue, nos contactó el área de transformación digital, o sea, ellos tienen implementado un área de transformación digital que evalúa las mejoras y la adaptación tecnológica en la mejora de procesos que puede tener la mina de tal forma que esta área pueda proponer mejoras en coordinación con el área usuaria, en este caso sería pues geología o geotecnia. Entonces, yo creo que la implementación de un área de transformación digital es importante, es importante ya en la industria peruana que en realidad sí se viene aplicando pues, por ejemplo, cuando estuve en España y pude revisar y pude visitar algunas empresas de producción pues, es una práctica común allá que sí tengan un área de transformación digital y tecnológica que evalúa pues constantemente todos los proyectos y recibe de los, bueno, obviamente está en conversación con las áreas usuarias y recoge sus necesidades y lo puede plasmar ya con evaluaciones tecnológicas y obviamente con el personal que conoce eso poder pues plasmar los proyectos que puedan mejorar sus procesos y a su vez pues darle mejor retorno y mejorar también el funcionamiento de sus sistemas entonces pues yo creo que esa digamos sería la mejor práctica ya que también la gerencia ya estaría más abierta obviamente sabiendo que la función de esta área pues es evaluar eso y obviamente también que pues son especialistas los que estarían evaluando los proyectos que se podrían proponer y ya pues tal vez podría de esa forma podrían digamos ser un poco más abiertos ¿no? Ahora también otro problema que se encuentra a la hora de implementar un cambio digital o una aplicación de tecnología pues es el cambio con todo el personal ¿no? porque a veces implementar un proyecto para digamos los usuarios a veces es visto como más trabajo y también para los operadores a veces es hoy me quieres complicar el trabajo pero en realidad justamente el objetivo de implementar estas nuevas tecnologías pues es que en realidad se facilite el trabajo y que en realidad los procesos funcionen de manera automática y ahí Jean-Pierre otra pregunta que me surge es a los operadores normalmente pueden estar muchos años en sus puestos y no han necesitado mucha calificación son operadores que están ahí que han aprendido las cosas haciendo más que habiendo pasado por un instituto o un centro de innovación o algo así entonces hay temor ¿no? entonces hay todo un tema de gestión del cambio y manejo de las resistencias al cambio de la misma cultura de la organización que ahora requiere ser más dinámica más rápida ¿no? ahora hablamos de las empresas ágiles y existe el temor también que vamos a perder puestos de mando de obra de baja calificación y ya no vamos a tener muchos de estos puestos para ofrecerles a la comunidad ¿no? que normalmente así estos puestos de bajo nivel de calificación que con pocos meses ya están entrenados entonces esto podría estar generando un vacío en los perfiles de la gente que ya está trabajando en las linas versus los nuevos que vengan siempre que la academia es decir las universidades los institutos estén preparándose para que sus mallas curriculares cambien y empiecen a enseñar cosas operativas también ¿no? un instituto que enseñe lo que se necesita ahora porque escucho mucho que hay sensores cosas hasta la terminología de la transformación digital habla de una serie de elementos que quizá ni el área de mantenimiento tiene la gente entrenada para ahora por ejemplo están anunciando la primera flota de camiones sin conductor se vienen muchos cambios tecnológicos especialmente por la presión de la sociedad en no contaminar el cambio climático con todas estas desgracias que han ocurrido por el exceso de lluvias o las sequías en África entonces pareciera ser que se se avecina una necesidad de de mano de obra de otra calificación formada ya sea en los institutos y en las universidades ¿cuánto crees tú que nos estamos alineando los académicos las instituciones educativas a estas nuevas necesidades que yo escucho todos los días porque este tema pareciera ser que invade todos los procesos de la mina ¿no? desde el área de recursos humanos que ahora hablan de data analytics en recursos humanos hasta las áreas obviamente de mantenimiento operación todas las áreas ¿no? entonces ¿cómo ves tú esta brecha de competencias? es decir los jóvenes están deseosos de aprender y las universidades les están o los institutos les están dando estas nuevas herramientas que les den ventajas en el mercado ¿cómo lo ves tú? en realidad sí en realidad bueno esa es un bueno también es otra muy buena pregunta claro en realidad cuando se implementa un proyecto pues hay hay mucha preocupación bueno y en realidad a veces es notoria en los operadores porque en algunas ocasiones piensan pues que implementando ese proyecto o automatizando un proceso pues se le va a retirar tal vez o puede existir el riesgo de que ellos puedan perder su empleo en realidad sí es algo algo muy común a la hora de implementar proyectos bueno es algo que me he encontrado pues de manera constante sin embargo como menciono y por ejemplo lo dice su mismo nombre la industria 4.0 se refiere a la cuarta revolución industrial entonces esta revolución industrial que había en la historia la primera la segunda la tercera ha generado eso ha generado obviamente que mucha gente pierda su trabajo pero digamos no de una manera negativa sino que esto ha impulsado obviamente a que se generen mejores trabajos trabajos que mayores que requieren mayor calificación de la persona y también evitar que la persona el ser humano realice tareas repetitivas que en realidad pues es algo muy bajo para la capacidad que tiene creo que cada ser humano en realidad lo que busca la tecnología justamente es separar al humano a las personas de las tareas repetitivas que pueda hacerlas una máquina para que el humano se enfoque pues en las tareas creativas que en realidad es algo propio de nosotros que obviamente no puede ser replicado por una computadora o por una máquina entonces de esta forma pues yo creo que la implementación de tecnologías si bien es cierto pues inicialmente pueda tener algunas contrapartes a largo plazo pues lleva a que la sociedad crezca y brinde pues un estado de bienestar mayor a sus personas ya que pues las personas van a poder dedicarse no solamente pues a no solamente digamos les permite que se conformen con pues realizar pues trabajos de baja calificación sino que se esforcen por obviamente desarrollarse de mejor manera desarrollando pues tareas creativas y pues justamente digamos para ayudarlos a eso justamente están las instituciones educativas por ejemplo pues yo también soy docente e insisto mucho y les hablo mucho a mis alumnos justamente también enseño industria 4.0 y les incito mucho a obviamente que tengan eso en la cabeza que es importante ya que nos encontramos en una época en la que pues con la con rápido cambio tecnológico que se da pues hay que estar bastante alineados a esto dado que pues si no estamos alineados simplemente nos quedamos atrás y en realidad pues nos trae nos trae bastante problemas quedarnos atrás ahora una persona que no sabe usar una computadora pues en realidad está está destinada pues a dedicar mucho tiempo a actividades que las podría hacer de manera remota por ejemplo una actividad muy común es pagar las cuentas del banco pues ahorita hay banca móvil puedes hacerlo todo desde tu computadora o incluso desde tu celular pagar tus recibos pagar tus cuentas pero digamos si no estás adaptado a esa tecnología pues vas a gastar tiempo yendo pues a hacer colas a tener pues dinero físico y en realidad pues te trae muchas desventajas ya que te quita tiempo para poder hacer otras actividades que te puedan generar tal vez pues hablando digamos en tema monetario te puede generar más dinero o que tal vez te puedan o puedan ser actividades distractivas pues que que te puedan recrear entonces pues eso yo creo que sí es muy importante y ahora en la actualidad pues yo creo que sí las instituciones educativas ya están tomando mayor papel respecto a la a la transformación tecnológica la industria 4.0 cuando yo inicié pues en mi carrera en realidad había muchas muy pocos lugares donde poder estudiar temas de automatización de procesos yo creo que ahora se ha incrementado de manera exponencial pero todavía estamos en la etapa que llamamos los early adopters estamos los adoptadores tempranos todavía no estamos en el pico en que deberíamos estar como lo están pues los países de Europa o Estados Unidos entonces hay mucho potencial para eso en realidad yo creo que hay mucho potencial todas las todas las instituciones educativas pues están y también ya se están alineando a eso han visto pues que hay mucha oportunidad para poder apoyar pues a las personas que se quieran adaptar a estos cambios tecnológicos que puedan pues tengan una fuente confiable de educación y pues que se puedan formar y también estar pues en línea con las tecnologías en realidad a nivel mundial ya que la información pues ahorita es global Sí, claro Sí, lo interesante de tu reflexión Jean-Pierre es que como en nuestro país las brechas de distribución las colas digamos están paradójicamente afincadas alrededor de las minas y especialmente en las zonas altoandinas ¿no? Entonces ese grupo es el que más ha sufrido el impacto de de la baja calidad de la educación que lamentablemente en nuestro país tiene muchos años ¿no? Entonces la capacidad de haber desarrollado pensamiento analítico pensamiento crítico en esa generación también puede estar siendo seriamente afectada por la desnutrición crónica es decir hay factores estructurales de la misma condición de pobreza en la que viven los niños y los jóvenes que hace que se esté acrecentando la brecha y haya mucho para hacer y creo que es una de las razones de la polarización que estamos viviendo hoy día en el país por las cuales es como que hubiera dos mundos ¿no? De los jóvenes que han tenido oportunidades y han podido digamos lograr estándares internacionales porque lo que saben puede ser aplicado aquí o en cualquier lugar mientras que se ha acrecentado la brecha de los jóvenes y niños que con todos estos factores que hemos mencionado acrecientan su desventaja y creo que como sociedad como jóvenes profesionales que son ustedes también hay que ponerlo a nuestro radar yo creo que hay que ver cómo la tecnología y la transformación digital también pueda acercar a esos grupos a la modernidad y a la transformación digital yo estoy mirando que eso puede dar muchas oportunidades el teléfono celular que tú acabas de mencionar permite hacer monederos digitales la transformación que hemos visto del uso de yape y no sé otros aplicativos en los mercados que son informales todo el mundo ahora se ha alineado con esa parte porque no quieren recibir dinero y posible contaminación de transar con dinero entonces creo que la transformación digital también nos puede ayudar a nosotros como sociedad atender lazos y ayudas a estos jóvenes y niños que no han tenido tantas oportunidades que lamentablemente se van rezagando y ayudarlos con cosas tan simples como este tema de la robótica o de la programación que se le enseña ahora en buenos colegios desde edad muy temprana que también llegue a las comunidades alejadas quizá a través del celular y la educación digital no sé yo creo que a ustedes los jóvenes se les pueden ocurrir formas de que esta transformación digital no siga presentando las brechas sino también ayude a esta población que ha estado marginada y que anda resentida y que genera estos a veces para nosotros incomprensibles estas incomprensibles formas de razonar son producto de eso y yo tengo gran expectativa que la tecnología la transformación digital va a acercar a pueblos que de repente no tienen ni carreteras pero sí la telefonía celular o todos estos medios del internet de las cosas y no sé tantos términos que algunos incluso cada día aparecen y me son ajenos yo creo que podría ayudar a que nuestro país cierre brechas ¿no? y yo creo que esa es una tarea que también los jóvenes la pueden poner dentro de sus múltiples actividades poner un poco de reflexión sobre cómo ayudar a los jóvenes son marginados ¿no? yo creo que no sé si Ronald tienes algunas reflexiones finales yo veo muy interesante el tema hay mucho para seguir haciendo en este tema en todos los sentidos en todas las áreas de la sociedad no solo en las minas pero también dentro de la mina en todas sus áreas Ronald no sé si tienes unas reflexiones finales agradecer también a los participantes por favor que puedan llenar la breve encuesta que ya está el link en el chat mis agradecimientos a a Jean Pierre por su excelente exposición también a Procetrade en la persona de la señora Andrea Díaz con quien coordinamos para la realización de este webinar y a todos ustedes Ana Rosa y a todos los participantes por su asistencia muchísimas gracias yo creo que terminamos aquí muy buenas noches con todos no se olviden de llenar la encuesta muchas gracias Ronald por organizar como asociación de alumnos de Jerez esta serie de webinars este me ha parecido muy interesante y espero que podamos seguir haciendo muchas de estas gracias está ahí la encuesta por favor muchas gracias gracias ¡Gracias!